Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza Recupera tu país, con tu valor y tu constancia La voz de la libertad, ya no es Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios Nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 pm en Caminos de Libertad Con Silfredo Naveda Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta Hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 pm Con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briseño Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda Todos los jueves a partir de las 7 pm Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda 7 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, una de la madrugada en el sur de Europa Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual es solo posible gracias a Radio Next La Voz de la Libertad y a la organización Libérenlos Ya, que luchan por la libertad de nuestros presos y nuestros perseguidos políticos Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web www.ustream.radionex.com www.icaracha.wordpress.com Y www.grupoaidesven.wordpress.com También nos puedes escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad por Radio Next A nuestro Twitter, arroba camino-libertad O a nuestro correo, caminosdelibertad.radionex.com Participa con nosotros llamándonos a través de los siguientes números Desde Venezuela a una llamada local al 0212-210-5087 Al 0212-210-5087 O desde los Estados Unidos o desde el exterior al 1-786-467-8213 Al 1-786-467-8213 O agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad En el Control Master se encuentra Paul Sphere, el locutor Guinness de Miami En el manejo de los servidores, nuestro querido amigo Marcos P En el manejo del sonido, nuestro hermano Piero Adraña En la producción del programa, María Sorcaima Cellini La doctora Blanca Briseño y Alejandra López En la producción general de la radio La señora Donatella Ungreda Y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy 5 de septiembre del año 2013 Silfredo Naveda Bueno, bienvenidos una vez más a Caminos de Libertad El cual se transmite todos los jueves A partir de las 6 y 30 de la noche, hora de Caracas 7 de la noche, hora de Miami A través de la radio Que lucha por la libertad Y es la voz de la libertad, Radio Next Como todos los jueves Nos acompaña desde Italia La doctora Blanca Briseño A quien estoy llamando en este instante Para que empecemos a tratar los temas Que hemos escogido cuidadosamente Para llevarlos a este programa Esta ventana que se nos abre Como dije, todos los jueves Por Radio Next Está repicando su teléfono Estoy esperando que conteste Ya la tenemos allí, creo Bueno, bienvenida Blanca ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches a todos nuestros Radio Next Bien, gracias a Dios Y ustedes Mira Blanca Y esa Esa especie de pin Que tienes ahí en la camisa ¿De qué se trata? Bueno, mira Gracias Alfredo Por preguntármelo Estamos en una campaña De recolección de firmas En el partido radical Y con 12 referendas Porque fíjate cuál es el eslogan Cambiemos nosotros Visto que hay una parálisis completa Y hubo tres meses sobre todo El poder legislativo En total inercia Pues ellos han propuesto esto Justicia justa Porque Se considera que el Estado La República Italiana Vive en una partidocracia antidemocrática Y está acusada Técnicamente De criminalidad Por la situación De tortura En las cárceles Desde hace 35 años Por las cortes De derechos De los derechos humanos europeos O sea que es muy importante Esta batalla Y nos sirve De estímulo Para saber Que siempre hay razones Motivos Y se encuentran Las posibilidades Para luchar Sin feo Espero que Nosotros Lograremos recoger 500.000 firmas Antes del 26 de septiembre En el nombre de ellos Bueno Blanca Eso es una Una prueba Más de que Ninguna batalla Es pequeña Y que Todas las cosas Que podamos hacer En pro de la libertad No solamente De Venezuela Sino de todos estos países Que lamentablemente Están Siendo arropados Por la Sombra Tenebrosa Del comunismo Y del socialismo Este socialismo Del siglo XXI Motive A todos A todos Nuestros compatriotas Y a todos Los habitantes De esos países A organizarse De manera De la manera Que puedan Y esta Iniciativa Del partido Radical italiano Me parece Una Una tremenda idea Que podría Ser Utilizada En Venezuela Para Para alcanzar Y para luchar Por la libertad Este Mira Yo quisiera Este Que comenzáramos Con las noticias Que Hemos escogido Para nuestros Oyentes En cualquier momento En el momento Que tú lo indiques ¿Te parece? Bueno Arranca pues Bueno Comenzamos ya Academia Nacional De ciencias Económicas Declara La estaflación En Venezuela Un fallo Deja sin Energía eléctrica 14 de los 22 estados Venezolanos Incluyendo El área Metropolitana De Caracas Pedro Elías Hernández El socialismo El socialismo Es el régimen De la escasez Firma desconocida Sin ninguna experiencia En el sector eléctrico Completó 12 contratos Para construir Generadoras eléctricas En 14 meses Se demora 3 mil millones De dólares En sobreprecios Perdón PDVSA Figura entre las primeras Compañías Petroleras Con más baja producción Per cápita Designado Enuncio Apostólico En Venezuela Monseñor Pietro Parolín Como secretario Del Estado Vaticano Minervén Opera 5% De su capacidad Instalada Oficiales Del ejército Atracan Y roban Carros Resultado De la operación Patria Segura Pedro Palma El gran culpable Del proceso Inflacionario Es el régimen Comandante En jefe A Maduro No le importa La vida De los 52 Cadetes Desaparecidos ¿Me escuchas ahora Blanca? Te escucho en este momento Le pido disculpas a nuestros oyentes Tuve un pequeño problema La espécie De la forma No le importa as at actionable A Mmm Sito Y En En De la forma Al Pour Ahora se me escucha Blanca Te escucho muy bien Perdón, le estaba diciendo que tenía un problema, una falla aquí pero ya la subsané pero en el momento que se la estaba diciendo se me volvió a caer Ángel García Branchis el CICAD es un mecanismo para devaluar El país no aguanta más Arzobispo de Barcelona llama a la rebelión popular Alexander Guerrero cuidado y el CICAD no se convierte en un mecanismo de lavado de capitales Venezuela se aparta del sistema interamericano el 10 de septiembre sin cumplir 13 de las 15 sentencias del máximo tribunal hemisférico se deben 9.771.998 con 95 céntimos a las víctimas Cierran puentes internacionales con Colombia por fuertes protestas ONU solicita al gobierno nacional que investigue y castigue agresiones contra indígenas yanomami de la región amazónica al igual que los yucpa un pueblo que habita la sierra de Perijá Venezuela alcanzó el lamentable puesto del país menos competitivo de Sudamérica Capriles queremos paz en el mundo pero primero luz en la casa Conoco Phillips señaló que según el Banco Mundial expropiación hecha por el régimen venezolano fue totalmente ilegal más de 60 años después la justicia checa quiere llevar a los tribunales a los responsables de lo que fue conocida como operación cambio bueno esas han sido las informaciones que hemos recogido a través de la semana para ustedes con el fin de mantenerlos informados y al día de los temas importantes de Venezuela sobre todo en lo que concierne a la situación político social y económica del país bueno Blanca al principio del programa me preguntaste cómo estaba y yo te dije que bien pero realmente no muy bien nosotros lamentablemente este fin de semana sufrimos en carne propia la desgracia que supone vivir en un país donde la vida no vale nada y donde cualquier venezolano de la condición social que sea es víctima segura de lampa desatada y sin control en el país nuestro sobrino Alejandro Hidalgo fue víctima de de unos delincuentes y fue avaliado múltiples veces en la espalda y que le causó la muerte de manera instantánea este eso suma en el fin de semana su muerte suma la cantidad dolorosa de más de 40 cuerpos ingresados a la morgue solamente de bello monte entre el viernes en la noche y la madrugada del lunes bueno si fredo realmente hemos venido describiendo esta situación espantosa y hemos definido con mucha claridad la razón de esta existencia de tan alto nivel delincuencia hemos conversado de un terrorismo de estado completamente bien organizado una criminalidad organizada además y por supuesto todo lo que pues es el submundo del lumpen proletariat y el lumpen del raterismo en sí en Venezuela el estado evidentemente no le garantiza no solamente la vida a la persona si te tiene con vida no te garantiza tus derechos impelentes inalienables no negociables como son el derecho a la salud el derecho a la educación y el derecho al asociacionismo y a la libertad de expresión en realidad saber que uno puede ir para la playa tomarse una cerveza y visitar un centro comercial no son razones suficientes como para no vivir el profundo dolor de este genocidio físico moral cultural espiritual e institucional que el castrocomunismo ha implantado en Venezuela para poder garantizar la sobrevivencia de una ambición desmedida de poder de dos ancianos y desde una isla tan pequeña que sin embargo ha llevado guerra dolor lágrimas sufrimiento en todos los continentes y sobre todo la atrocidad de haber creado los niños de la guerra si blanca sin duda este nosotros estamos bajo el yugo de la maldad en Venezuela y de la ignominia porque no solamente sufrimos de un estado de cosas donde el régimen perdón donde los criminales están a sus anchas sino también un estado que permite libre desarrollo de eventos criminales y criminógenos en el país y vemos anuncios de planes y plancitos que al final no representan ni se traducen en una disminución real ¿verdad? de las tasas de homicidios y de crímenes que a diario enlutan millones de familias y miles de familias venezolanas nosotros desde que este programa comenzó hemos venido denunciando esta situación porque entendemos que nosotros vivimos en ese país o sea nuestras familias viven en ese país y que cualquier persona está propensa a sufrir de esas desgracias y lamentablemente nos ocurrió esta semana a nosotros nos tocó a mí personalmente por segunda vez en lo que va de 14 años me han asesinado a un familiar pero hemos leído noticias aquí donde madres le han matado hasta tres hijos o sea es un drama un drama así social inmenso y que supone no solamente un crimen común sino un crimen de lesa humanidad perpetrado por delincuentes que en su mayoría portan armas que vienen del mismo régimen que vienen del mismo régimen porque hemos visto como el sepulto en más de una ocasión cuando hacía pompas acerca de la importación y la compra de Kalenikov de armamentos rusos en el país anunció de manera pública que muchos de esos armamentos serían para la milicia y es bien sabido que muchos de esos armamentos acá 47 están en manos de grupos delincuenciales vimos grupos como la piedrita en meses pasados donde difundieron videos y fotos con niños armados y el régimen se hizo a la vista gorda incluso el maleante este de Sierra o Serra que es un diputadito que está allí del PSV estaba junto a el jefe del del grupo la piedrita en este instante no recuerdo creo que su apellido es Blanco si no me equivoco si no recuerdo el nombre y él el cual en un alo ciudadano el mismo y sepulto pidió que se le se le arrestara aunque obviamente este en un estado de derecho y de justicia el presidente de la república no tiene ninguna autoridad para mandar a meter preso a nadie pero este siendo una noticia crímenis debieron haber tomado cartas en el asunto tenemos una llamada telefónica que nos vamos a atender en este instante buenas noches bienvenido a Caminos de Libertad estás al aire buenas noches aquí Carmen Hernández ¿cómo está señor Hernández? ¿cómo me le va? muy bien gracias a Dios sintiendo profundamente el dolor que debes estar sintiendo para tu sobrina y bueno una más para la lista y también tenemos que presentar hoy dos del 6 CPC antiguas que también fueron avaliados pero realmente la impunidad nos lleva por los cachos sin credos lo lamento y bueno fortaleza en el Señor buenas noches seguramente señor Hernández muchísimas gracias bueno le voy a pedir disculpas a nuestro oyente porque realmente es un momento difícil y que es duro no sentirse afectado pero bueno como dijo la señora Hernández hay que seguir adelante y confiar en el Señor porque nosotros tenemos que que estamos confiados que estas víctimas no han sido en vano y que en algún momento se hará justicia en el país mira quería aprovechar la oportunidad para eh de darle las gracias a todas las personas que fueron y donaron sangre para la madre de nuestro querido amigo Carlos Frecher Torres Carlos Alfredo Torres Flecher perdón en Margarita que su madre estaba recluida en en una clínica en Por la Mar y eh se necesitaban donantes del factor RH positivo y afortunadamente nuestros queridos amigos y hermanos de Margarita asustieron oportunamente al llamado de este gran venezolano que eh es un luchador eh probado por la por la libertad y y en contra del régimen venezolano bueno Carlos espero que tu mamá se mejore pronto y si necesitas alguna ayuda por favor haznos saber que nosotros eh haremos lo que podamos ponemos nuestro granito de arena allí para poderte ayudar bueno eh yo quisiera eh tomar la oportunidad para leer verdad una noticia que me ha llamado muchísimo la atención porque por primera vez verdad un un caballero de la iglesia católica se ha se ha tomado eh el tiempo y la valentía para denunciar al régimen el arzobispo de barcelona verdad monseñor césar ramón ortega herrera invitó a la población a defender al país sin miedo confiada en cristo perdón confiada en cristo que cristo está presente y por ello hay que animarse y acabar con esta barbarie que no la detiene sino dios durante el acto de confirmación de 218 jóvenes y adultos en la iglesia nuestra señora de coromoto de puerto la cruz monseñor ortega junto al párroco trino sandovar el titular de esa parroquia llamó a la convivencia sin exclusiones a luchar por una vida digna justa sin pobres ni miseria porque venezuela siendo una nación rica no se merece lo que estamos viviendo en estos momentos dijo el prelado para el obispo llegó perdón llegó la hora de dejar el miedo de tener más fe de confiar en el futuro en un futuro mejor de dejar un país con desarrollo a los niños y jóvenes y eso hay que defenderlo y si podemos hacerlo sin temor dejando la comodidad individual el egoísmo porque esta lucha es de todos los venezolanos porque no están solos y que están bendecidos por cristo a su entender no es justo que se tenga que hacer colas para comprar alimentos una lata de leche para los niños un producto para un anciano y que se tenga que soportar esta humillación que reina en esta geografía yo de verdad me siento muy 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 orgulloso del del monseñor Ortega porque obviamente la iglesia católica igual que todas las iglesias y todas las denominaciones religiosas del país tienen un deber que es luchar por la justicia porque si somos si ellos son los caballeros de Dios ¿verdad? Dios nos a través de su hijo de su Cristo nos ha enseñado ¿verdad? que no puede haber paz e injusticia y que el amor es la justicia el único camino es él entonces nosotros estamos muy orgullosos en verdad yo me siento realmente conmovido con las palabras del monseñor Ortega y le aplaudo y le doy las gracias por su valentía porque ha dicho palabras ciertas y de mucha verdad Blanca Bueno sí ha sido una declaración sumamente importante porque la iglesia católica en Venezuela seguramente estuvo al pie de la de la batalla contra el régimen recordemos solamente los insultos al cardenal Castillo Lara hechos por el insepulto le son suficientes y así como el boomerang que lanzó se le regresó a él él no pensó porque quizás no conocía la palabra de que a veces estas acciones y sobre todo ciertas palabras que no nos permitimos nosotros pronunciar pero que empiezan con la M esa palabra tan terrible también cae según la palabra a las generaciones sucesivas y es por eso y es por eso que hay que tener mucho control de lo que se dice ahora la actividad de monseñor es sumamente importante en primer lugar porque a pesar de que es un sacerdote católico puso el centro en Cristo y esto me parece de un avance extraordinario porque es nuestro abogado es verdaderamente Jesús que dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí para los que creemos en la palabra creemos en el Señor la otra cosa importantísima es desnudar la situación quitarle el velo a la gente de los ojos la situación mira yo creo que no hay palabras decimos patética trágica metido en un hueco negro pero eso no basta no alcanza porque la última de las guerras es esta cuestión de destructurar el lenguaje y entonces monseñor César Ramón Ortega Herrera es muy claro y además nombra otra palabra importantísima que nosotros necesitamos profundamente para salir a veces de la situación de depresión porque pareciera que no hubiera salida más no es así porque Dios está con nosotros y él dice hay que animarse a acabar con esta barbarie que no la detiene sino Dios por eso continuamos siempre a invitar desde esta radio desde nuestro programa Caminos de Libertad a la más clandestina de todas las acciones que cada venezolano y cada amigo de Venezuela en cualquier parte del mundo esté pueda hacer y es clamar al Señor para que vuelva su son a nosotros la oración la más clandestina de todas las acciones así lo hemos dicho siempre desde su origen desde Aires Ben y Pedro formando parte de este drama que vimos los venezolanos aquí yo quería también hacer pública esta denuncia que nos hace nuestra productora Alejandra López en la página de Caminos de Libertad con referencia a la desaparición de Ronald Pilonieta que desde el pasado Ronald Pilonieta desde el pasado 29 de agosto se encuentra desaparecido su hermano es nuestra querida amiga Pilonieta bueno arroba Pilonieta me imagino que es su Twitter sus familiares están muy angustiados ayúdenos a difundir se agradece a cualquier información sobre su paradero ojalá el amigo Pilonieta llegue salvo y sano a su casa y no vaya a ser que lamentablemente vayas a formar parte de la desgracia que hoy nos enluta a millones de venezolanos con referencia a lo dicho por el obispo también Luis De Fitt escribió en caminos de libertad a seguir el ejemplo de este cura que este cura Dios ya no hay quien aguante la situación del país que porque estos rojos lo tienen en desbandada y cada día es peor el abuso la violación de derechos humanos y las leyes el ámpago gubernamental y en conchupancia con esta la iglesia entera debe ponerse de pie y de frente con la situación y llamar a toda la feligresía a enfrentar a los rojos con valor esto lo escribió nuestro querido amigo Fletcher la señora María Consuelo Rodríguez Fields que siempre nos coloca temas referentes a Cristo en la página y que le damos muchísimas gracias por eso nos dejó escrito acá Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo esto es un mensaje claro de valentía y de confianza en Cristo porque nosotros los venezolanos por naturaleza como una vez como lo dijo la semana pasada Blanca desde que estamos chiquitos nuestra madre nos dice Dios te bendiga somos un pueblo creyente de Dios y somos un pueblo creyente en Dios y tenemos que tener confianza en Dios no podemos olvidarnos que no estamos solos entonces debemos dejar el miedo a un lado y yo entiendo que el miedo está allí mire nos cuesta vida todas las semanas nos cuesta gente toda la semana muerta amigos presos pero el miedo solamente nos hará más presos de esta situación lamentable por la cual estamos viviendo Blanca bueno sí fíjate que hemos dicho muchas veces que miedo mentira y odio son los tres motores socioentrópicos sobre los cuales se fundamentó el régimen indiscutiblemente habilitó un terrorismo de estado para poder generar esas circunstancias y además generó la oposición que necesitaba para que ninguna de estas situaciones tan graves fuese batallada en el modo correcto porque si ciertamente hay caminos como decimos muy bien nosotros caminos de libertad hay caminos que no nos conducen al objetivo principal que es la recuperación del país desde el momento mismo en que el insepulto juró sobre una constitución moribunda desde ese mismo momento Olavarría que lamentablemente pues murió prematuramente tuvo la visión de lo que se nos venía encima y encontró demasiados oídos sordos dentro del mundo del politicantismo electorero de los que han secuestrado tienen secuestrado los partidos hoy en día en Venezuela y de lo que verdaderamente fue la la coordinadora democrática en estos días escribió Semprun un artículo sumamente interesante diciendo que la coordinadora democrática había su hipótesis su propuesta es que había sido creada para como se dice para para que la calle no tomara ánimo para ir desilusionando el sacar a la gente a la calle garantizar dar una estabilidad al gobierno y por supuesto la MUD que siempre concluir después en un proceso evolutivo a llegar a la MUD que fue un órgano electorero que en 14 años perdón en los dos años y medio tres que tiene fundada no pudo dar respuesta a la situación ok perfecto entonces realmente en eso estamos desenmascarando todas esas situaciones y señores por favor dense cuenta que cada noticia que leemos y los comentarios que hacemos están respaldados por los hechos que denunciamos y creo no si eso es una práctica que nos hemos preocupado seguir al pie de la letra siempre colocar en la fuente de donde obtenemos las informaciones porque nosotros como lema tenemos en este programa que la verdad nos hará libres y todos somos defensores de la verdad jamás daremos una noticia aquí que no tenga que no la hayamos confirmado y estemos seguros de su fuente mira siguiendo en la lectura de los de los temas que colocan nuestros foristas en el muro de Caminos de Libertad por Radio Next en Facebook está este interesantísimo de Raúl de nuestro querido amigo Raúl Fatorello un saludo a Raúl Fatorello que tenemos tiempo que no lo escuchamos y vamos a si sacamos un tiempito de estos días para llamarlo y a ver si le invitamos al programa para que nos nos comparta con nosotros esos temas interesantísimos que siempre tiene esas ideas maravillosas que siempre se les ocurre este ha escrito aquí este señor hace una denuncia fundamentada sobre la investigación y principios jurídicos que van enunciando en el audio naturalmente el gobierno desestimará la tal denuncia y los principios esgrimidos lo mismo hará el TSJ la asamblea nacional el CNE medios oficiales medios cohibidos varios por varias vías se irá construyendo un ancho muro de silencio sobre el asunto finalmente será casi nulo el efecto o al menos este será el intento del estado a menos que muchas otras personas o instituciones perdón o instituciones o partidos políticos ONG diputados de oposición etcétera repitan independientemente las mismas investigaciones que denuncia el diputado Márquez de esa manera la denuncia irá adquiriendo masa crítica y su peso deberá obligar a que la denuncia sea procesada los medios internacionales no pueden ser dejados fuera de esto simultáneamente un nuevo un número de abogados serios y muy creíbles deberían publicar un análisis serio y muy profesional sobre los principios jurídicos esgrimidos por el diputado Márquez aquí voy a poner el audio a ver si se logra escuchar ¿verdad? claramente para que ustedes lo puedan escuchar ah mira el el video está tenía un video era un video de YouTube pero está mira lo acaban de quitar ajá Dios mío lo acaban de quitar de la internet sí lo acaban de quitar disculpenme ustedes porque el video el audio estaba bastante interesante lamentablemente lo quitaron bueno eso para que ustedes se den cuenta que nadie se va a tomar el nadie se va a tomar el tiempo de de quitar un video de esto de la net si no tiene como te digo algún fundamento bueno sí como decimos en en criollísimo el que se pica es porque ají come de todas maneras mientras tú vas tratando otro tema allí blanco o el mismo yo voy a ir buscando en YouTube a ver si encuentro el audio ah bueno como no perfecto yo quería cerrar el comentario sobre el obispo monseñor César Ramón Ortega Herrera quien volvemos a agradecer desde nuestros canales caminos de libertad por Radio Nex por cuanto responde en cierto modo a la invitación que hiciera el Papa Francisco diciendo a los sacerdotes que tenían que salir a las calles tenían que salir a ver qué es lo que verdaderamente está sufriendo y padeciendo la población de los feligreses de la Iglesia Católica y por supuesto no solo ellos sino los ambientes en donde ellos se encuentran y obviamente llevar la palabra porque esto lo quisiera asociar me parece sumamente importante que seguramente esta posición de esta propuesta tan enérgica y radical de monseñor Ortega Herrera coincide en algún modo probablemente no solo con esas palabras que acabo de citar de Papa Francisco sino que además tenemos el nombramiento del nuncio apostólico venezolano monseñor Paroli que fíjate él no es cardenal sin embargo tiene una gran tradición y es un hombre de mucha cultura y una escuela de mucha altura en temas diplomáticos él viene de haber estado en Vietnam donde hay una población católica indiferente Corea China e inclusive de un encuentro con Fuki In así que dijo que lleva a Venezuela en su corazón y consideramos que hay muchísima claridad en el estado vaticano y esto lo quiero azardar como una hipótesis probablemente el Papa Francisco puede ver la América Latina concebirla como un continente unido como una federación de estados más sin comunismo y este es un encuentro sumamente importante desde mi punto de vista Silfredo mira ya encontré el video entonces voy a poner aquí el audio a los oyentes ojalá que se pueda escuchar tú me dices si se escucha bien correcto bueno saludamos con mucho afecto a los comunicadores sociales de Colombia y de Venezuela en la oportunidad de presentar un conjunto de documentos y de pruebas que confirman la duda que han tenido muchos venezolanos de que el presidente Nicolás Maduro no nació en territorio venezolano hay hechos que están determinados por las leyes de cada país y en Venezuela una partida de nacimiento está faltada en el código civil hace más de un siglo esas normas están vigentes y también el registro civil en Venezuela que se inicia en 1873 tiene una serie de procedimientos que en el caso de Nicolás Maduro no se cumplieron él no tiene partida de nacimiento en Venezuela cuando él se casó en 1988 con su anterior esposa no presentó la partida de nacimiento y señala que él nació en la parroquia Santa Rosalía la parroquia Santa Rosalía inicia todos los documentos en 1876 nosotros rastreamos todos los años 62 en que él alega que nació el 60 61 62 63 y no aparece partida de nacimiento de Nicolás Maduro luego el canciller Elías Agua señala que él nació en el valle suponemos que es en el valle de Caracas no creemos que el canciller se haya confundido con el valle del Cauca que puede ser otra posibilidad aunque otros señalan humorísticamente que Nicolás Maduro nació en Piena Piena ya hay Pública pero vamos a pasar de lo anecdótico a lo real aquí tenemos una copia de su fe bautismo la fe bautismo es un documento privado de carácter religioso no surte efectos públicos sino en determinadas circunstancias el artículo del Código Civil y aquí se lo vamos a mostrar para que ustedes lo oigan el artículo 473 del el Código Civil Venezolano vigente que estaba vigente entre 1942 y 1982 cuando reformó época en la que nació Nicolás Maduro dice lo siguiente en los registros bautismales no podrá sentarse ninguna partida bautismo sin que se presente la certificación de haberse pedido la partida de nacimiento o a falta de esta la prueba que lo supla entonces él ni presentó partida de nacimiento ni presentó el documento que lo supla esta esta es el acta 1373 del año 1990 perdón del año 1964 dos años después de él haber nacido o sea una partida temporaria y no presentó los documentos que sigue el Código Civil Venezolano si él no tiene partida de nacimiento como ya lo hemos comprobado si sufre bautismo no surten los efectos legales porque para poder suplirlo el propio Código Civil establece las causales o que se hayan destruido los libros por un cataclismo o que no se hayan llevado los libros o que sean ilegibles esos libros existen por lo tanto no puede alegar que va a suplir la partida de nacimiento entonces si no tiene partida de nacimiento y la fea de autismo no lo suplen como sacó la cédula de identidad todo venezolano o extranjero tiene una cédula de identidad y Nicolás Maduro no cumplió con esos requisitos por lo tanto como representante del pueblo como así lo determina la constitución nacional la constitución de la república con respecto a los parlamentarios le exhibe a Nicolás Maduro en primer lugar que presente su partida de nacimiento en segundo lugar que presente sus datos filiatorios o lo que se llama la alfabética donde están todos los datos en el cual consta de que manera una persona saca su cédula de identidad pero yo quiero acompañar al señor Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción porque corrupción no solamente es robar el patrimonio público corrupción también es falsa atestación ante funcionarios públicos y mentir cuando uno miente con lo más sagrado de un ser humano que es la madre puede mentir cualquier cosa yo creía que Nicolás Maduro era mentira fresca como lo llamaba un candidato y es mentira vieja aquí tengo la prueba cuando murió su mamá en mil novecientos noventa y cuatro él fue el que la presentó antes la el municipio Sucre en la acta de función mil ochocientos ochenta y tres aparece Nicolás Maduro Moros de profesión operador del metro titular de la cédula cinco millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro impuso que murió Teresa de Sum Moros de Maduro entre otras cosas dice que es natural de rubio estado táchilo y resulta que aquí tenemos el acta de nacimiento certificada y apostillada aquí está el apostillamiento ante las autoridades eclesiásticas y ante las autoridades civiles colombianas entonces él cometió el delito de falsa atestación ante funcionarios públicos y eso no solamente es un delito penal es un hecho también cuando hay falsificación de documentos públicos es un delito de corrupción entonces estamos en presencia de un hecho que compromete la seguridad del estado venezolano y señor Maduro debe estar presionando la gente para que no entreguen documentos hemos pedido certificaciones y nos han informado que no lo entregan porque en Miraflores están presionando pero ya nosotros tenemos copia de la mayoría de sus documentos así que mi planteamiento como parlamentario y como historiador es que Nicolás Maduro no ha pasado la prueba él no ha demostrado que es auténtico venezolano y al no ser venezolano violó el artículo 227 de la constitución de la república que exige requisitos de elegibilidad la constitución de 1961 establecía un solo requisito ser venezolano por nacimiento pero la constitución de 1999 en la cual Nicolás Maduro fue constituyentista está la firma de él se incorpora ser venezolano por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad él no puede conocer ese artículo porque él fue uno de los constituyentistas además fue aprobado por el pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999 entonces estamos ante un hecho grave bochornoso que compromete a todos los venezolanos el artículo 28 de la constitución nos da la facultad de tener acceso a cualquier documento público que tenga interés el pueblo venezolano en base a eso exigimos que él de manera transparente presente los documentos que demuestran lo contrario a lo que yo estoy diciendo en otras palabras no es un presidente legítimo porque viola el artículo 41 de la constitución de la república bolivariana venezuela que señala no ya requisito de la agilibilidad sino requisito del ejercicio del poder dice no podrán voy a leerle el artículo 41 de la carta magna solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad podrán hacer los cargos de presidente o presidenta de la república o sea ese es un mandato constitucional así que esta es la primera entrega de una serie de pruebas que vamos a seguir presentando porque tengo la convicción en base a mi experiencia parlamentaria y historiador que Nicolás Maduro no pasa la prueba no era un presidente legítimo y obtuvo la nacionalidad y la ciudadanía y la seguridad de manera fraudulenta bueno ahí ah perdón la terminé que surte plena prueba porque perdón que decía es de Colombia es de Colombia de Cúcuta que queda todo frente allí que dicen que la parte pues bueno mira aquí dice Dioses y de Cúcuta parroquia San Antonio de Pablo falta de bautismo libro 1 folio 195 marginal 1155 Teresa de Jesús Moro Asevero yo comparé todos los datos de ella con los datos que aparecen en la acta de inmunción son los mismos padres el mismo año de nacimiento no nos podemos confundir con un homónimo del mismo nombre no es ella es el acta de nacimiento o feo bautismo en Cúcuta de la parroquia de San Antonio de Pablo de Cúcuta que surte plena prueba porque el registro civil en Colombia se inicia en 1936 por lo tanto una partida o feo bautismo en Colombia antes de ese año antes de que se creara la Reyes de la Vida Nacional surte plena prueba por lo tanto lo que él afirma y aquí está la firma de Nicolás Maduro y ustedes le pueden hacer un zoom es la misma firma que aparece es la misma firma que aparece en las casetas oficiales él mintió sobre la nacionalidad de su mamá y sobre el lugar de nacimiento de la mamá son documentos públicos es un delito ¿con qué autoridad moral no hablaron de su lucha contra la corrupción que no es un corrupto que participó en la diversificación de documentos y le mintió al pueblo venezolano entonces aclare eso se lo exijo como ciudadano como parlamentario y como historiador bueno ahí tienen ustedes el audio del diputado Márquez en el cual el cual le estaba haciendo referencia que montó en la página de Caminos de Libertad nuestro querido amigo Raúl Fatorello en el cual el diputado Márquez de manera bastante clara creo yo describe sus argumentos en los cuales él afirma que el el dictador venezolano no o mejor dicho en Venezuela instalado en Venezuela legítimamente no nació en Venezuela blanca fíjate que es justamente ¿no? ya él es lo llamamos el hírito porque realmente no hay otra otra expresión apropiada para definir acertadamente cuál es la situación prácticamente que todo el desgobierno hoy en día se encuentra en una condición de anticonstitucionalidad porque el 10 de enero del 2013 tenían que cumplirse una serie de actos que un suceso que no fueron atendidos como la constitución manda eso por una parte por la otra realmente si el artículo 41 es bien importante porque no puede ejercer ese cargo y no es solamente el único artículo hay otro pero este es bien importante y bueno agradecemos la valentía del diputado Walter Mackey porque es realmente enfrentarse a un monstruo de doble de dos cabezas porque el señor Ramón Guillermo Aveledo sostuvo que esa era una cuestión que no valía nada y Ramón Hayriper en estos días dijo que eso había que superarlo entonces a ellos dos les parece maravilloso ser comandados por un por un vivivo que tiene muchas acusaciones en su en su cargo porque él tiene un pasado en donde ha habido actos de violencia sumamente graves es una persona reconocida técnicamente como el peor chofer del metro de Caracas porque dañó una cantidad de autobuses o ausenteísmo etcétera etcétera y encima de eso pues pareciera que al doctor Ramón Guillermo Aveledo y al doctor Henry Ramos Ayub les parece maravilloso que sea este señor chofer pues el que les conduzca la vida a ellos indiscutiblemente esta ha sido otra batalla que la pseudo oposición colaboracionista como tiene a bien llamar el amigo Marco Polesel no ha dado no dan batalla por ningún lado en cambio somos nosotros la sociedad civil las que tenemos que dar esta batalla comparto la posición de Raúl Fatorello porque hoy en día hay una circunstancia particular que con el tema de la Siria al menos acá en Italia un experto en la materia se llama guerra cibernética como es el ex senador radical Marco Perduca tuvo una conferencia extraordinaria explicando el poder de los medios de comunicación entonces estamos obligados a darle difusión a este documento porque porque tenemos que ser comandados por alguien que no respeta en ningún momento en ningún momento porque al menos el insepulto se mantenía en términos de legitimidad porque el soberano etcétera etcétera pero en cambio este señor va a remeter totalmente contra la sustitución cada segundo sin freos no no es que mira lo afirmado por Ramos Ayub en días pasados es una muestra clara de que estos partidos políticos integrados en la MUT no están interesados en realmente en salvar a Venezuela porque esta denuncia en cualquier país del mundo sería suficiente para ocasionar que la oposición seria una oposición seria en cualquier país organizara a la gente para sacarla a las calles a protestar y exigir la renuncia de quien de manera ilegítima ¿verdad? y mentirosa y corrupta ostenta una posición que por ley no le corresponde entonces Nicolás Maduro no solamente como dijo el diputado Walter Márquez no nació en Venezuela sino que además eso mintió cuando presentó cuando hizo o tramitó el acta de defunción de su madre diciendo que ella había nacido en Rubio cuando realmente nació en Cúcuta por lo tanto hay elementos suficientemente importantes que nos indican que esto no se trata de un chisme ni se trata de una asunción ni una presunción sino que se trata de un hecho consumado un hecho probable que se puede probar y que sería suficiente para que el presidente ilegítimo de Venezuela dejara ocupar su cargo automáticamente pero además de eso no son los partidos políticos las fuerzas armadas nacionales están siendo comandadas por un individuo mentiroso corrupto y además de eso que han nacido en un país extranjero y comandando de manera como comandante jefe de las fuerzas armadas nacionales poniendo en entredicho la soberanía nacional no solamente por haber nacido en Colombia pero también por haberle entregado todo el país de manera cobarde ¿verdad? y colaboracionista al régimen cubano y esa es otra otra parte del tema que también es bastante grave el hecho de que Ramos Ayub diga que ese tema hay que dejarlo de un lado porque va a desprestigiar a la oposición bueno yo le voy a decir al señor Aveledo y a Ayub que no se preocupen que eso no los va a desprestigiar más de lo que ya están porque la mayoría de los venezolanos están claros y conscientes de que la BUD solamente está allí para beneficiarse de las prebendas políticas que han servido para que ellos hasta hoy estén en la palestra pública disfrutando de una oposición que por sus actos ha dejado de ser legítima también Blanca bueno sí por una parte el problema gravísimo es la seguridad del país porque nosotros con un con un aquí lo llaman un capobastón con un individuo al comando de nuestras no solamente de las fuerzas armadas sino de todo lo que es el desgobierno y todo lo que es el estado que ha sido poseído por esta gente no nos garantiza ningún tipo de seguridad internacional y justamente y no solamente es la entrega es la entrega de la plataforma marítima de la salida al Atlántico es la entrega al régimen castrocomunista y ahora no sabemos con este problema que suscita las Naciones Unidas con los triunfas pues será otra entrega más y vivirá de entrega en entrega y los señores de la pseudo oposición colaboracionista sin ningún tipo de vergüenza se mantienen allí porque eso es lo de ellos el problema del poder sin tener presente que están allí porque fueron elegidos para representarnos y eso es un trabajo y eso es lo que nosotros hablamos de la democracia del siglo XXI es el control ciudadano sobre las acciones hechos decisiones de aquellos que en teoría nos representan pues ellos representan solamente a sí mismos Ramos Ayunca entre paréntesis tiene secuestrado Acción Democrática a lo mejor si pudiera quedarse solamente con los negocios y liberar de su de su dictadura de su secretaría general este partido quizás dentro de Acción Democrática haya elementos políticos suficientes importantes incluso por su tradición histórica que puedan reiniciar un camino conjuntamente con la resistencia propositiva no violenta que se encuentra en el exterior apoyando la resistencia venezolana hacia la libertad ciertamente no es así como se camina hacia allá eso es sin lugar a duda y el desprestigio Silfredo bueno yo creo que esto lo ha desprestigado un poco más todavía porque no es ni siquiera es el orgullo de la venezolanidad ya vas a ver que por ahí van a salir que la gran Colombia y los sueños de Bolívar y no sé qué no sé qué más y entonces quien quiera bueno a lo mejor se traen a Evo Morales para sustituir a o Evo sustituye a Maturo pudiera ser para ellos quiero decir sí es que definitivamente es increíble que un una persona que se llame que se precie llamarse líder de la oposición o líder de un partido político de oposición nos diga de manera abierta y descarada que un tema tan importante y vital como este que podría fácilmente producir el descalabro de este régimen oprobioso que hoy está instalado en Venezuela de manera ilegal que nos diga que no que no hay problema que eso es un tema ridículo es un tema flatuo que no merece la atención de la opinión pública porque significa una ridiculez o significa una afrenta que podría colocar a la oposición en desventaja moral ante la opinión pública o sea yo no entiendo la como visión que emplea Ramón Ayúd para poder llegar a esta conclusión torcida y retorcida de cómo se lucha contra un régimen dictatorial en una posición totalmente y claramente colaboracionista que nos impide o nos quita de alguna manera la posibilidad ¿verdad? de tener el apoyo de los partidos políticos que se llaman democráticos y que deberían servir perfectamente para lo que deberían para lo que están allí que es para defender la democracia porque ¿qué sentido tiene un partido político que avala a un régimen dictatorial? o sea no tiene ningún sentido ¿verdad que no? porque si tú tienes un partido político en un país serio en un país con 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 elementos de de razón confiables y estables un partido que se llama Acción Democrática ¿cómo es posible que sus más elevados personeros diga una una barbaridad como esta y por supuesto Raúl Fatorello tiene toda la razón y lo por eso no me tomé el tiempo y les quité veinte minutos quince minutos del tiempo de nuestros oyentes para que escucharan esta este esta declaraciones de Walter Márquez porque es importante y es vital que nosotros hagamos eco de esta situación porque esto es inaguantable es una situación bochornosamente inaguantable blanca correcto bien digamos que la razón que adujo el Ramos Ayud fue que le quitaba prestigio a la a la a la a la en realidad creo que le agrava el desprestigio que tiene lo aumenta más por una parte y por la otra sinceramente tienen el problema de que sabemos con certeza que negociaron 63 alcaldías ahora vamos a ver si en realidad las pueden obtener y sobre todo tenemos una llamada telefónica blanca un segundo bienvenido a caminos de libertad estás al aire buenas noches mi querido amigo Silfro buenas noches mi querida amiga blanca don Mario ¿cómo estás? don Mario ¿cómo estás? bueno motivado oyéndolos a ustedes su análisis y me motivé a llamarlo porque la situación en el país es insoportable y suscribo absolutamente todo el análisis que han hecho ustedes y quiero con la venia de ustedes acotaron que sea unos dos minutos más su análisis extraordinario de lo que está sucediendo con nuestra patria definitivamente Silfredo y Blanca tienen la razón desgraciadamente lo que hay es traidores a la patria Henry Ramos es un traidor a la patria el doctor Avedero es otro traidor a la patria los partidos políticos de hoy en día distan mucho de lo que fueron los partidos políticos de 1958 cuando estaban en aquella época de los años 40 y mucho antes la generación del 21 retomando la libertad y la democracia contra Juan Vicente Gómez Gómez y todos los dictadores y todo lo que sucedió con Marcos Pérez Jiménez es mucho arroso y yo que soy hijo de una familia fundadora no solamente del partido acción democrática sino de la democracia y que estuvieron en Aguacina muchos de mis tíos y tías ver esta situación que está pasando en Venezuela pero no es el hecho de que sea acción democrática sino que primero somos venezolanos chicos Venezuela es primero hemos perdido la Guayana Efectiva hasta cuando los militares están en ese guabineo y no reaccionan como tienen que reaccionar y el pueblo venezolano con esa indolencia esa apatía nos están matando de hambre no hay electricidad estamos a punto de colapsar eléctricamente el país que está sucediendo con el venezolano de verdad que no nos organizamos por las redes sociales y de una vez damos un paso al frente y salimos todos los venezolanos en cada uno de los rincones de nuestra patria para poder rescatar no solamente la democracia sino rescatar los pesos políticos y rescatar nuestras libertades individuales y nuestras libertades políticas ¿qué nos está pasando los venezolanos que somos tan indolentes tan directos que no podemos lograr organizarnos por las redes sociales y ustedes que todos los días toda la semana están concientizando al pueblo venezolano y están haciendo una lucha extraordinaria allá en el exterior del país junto con Paul Eiffel y todos los radionés y muchos venezolanos que están ahí en todas partes del mundo Italia España Portugal Francia el país puede contar y aquí los venezolanos somos incapaces de una vez por todas salir de al frente a esta situación y dejar la comodidad tenemos que organizarnos venezolanos que me estén oyendo tenemos que organizarnos y dejarnos de pendejada con la mud y exigir los derechos y nuestra obligación como venezolanos de verdad no es mentira no es falsos venezolanos y traidores y sinvergüenza y lo antiguo es rescatar el país y el territorio nacional estamos perdiendo absolutamente la dignidad y los valores humanos aquí en nuestra patria y muchos venezolanos estamos ya obstinados y olvídense compatriota venezolano de estar oyendo convocatorias nosotros mismos nos tenemos que organizar por las redes sociales y tenemos que salir unidos abrazo partido para rescatar la patria de nuestro libertador Simón Bolívar de nuestros libertadores como José Antonio que por eso somos república en el año de 1830 el 21 de septiembre de 1830 hasta cuando los venezolanos no tenemos sangre en las venas o es que no nos duele nuestro territorio nacional ya perdimos el territorio esequivo con 160 mil kilómetros cuadrados con las inmensas riquezas que necesitamos para el futuro no mío sino de nuestros hijos de nuestros nietos y de todos los venezolanos que están afuera hasta cuando los militares de la rebelión de 1992 que fue una de las causas por las cuales se rebelaron contra la democracia venezolana no van a dar un paso al frente contra estos traidores del alto mando militar y de este señor que es ilegítimo y es colombiano y no es el hecho de que sea colombiano sino que no es venezolano sino un traidor a la patria que le están entregando el país a pedacitos y poco a poco a los cubanos porque el primer traidor a la patria se llama Hugo Rafael Chávez Fría y sépalo el mundo entero que desgraciadamente agarró más de 7 mil millones de dólares americano y se los dejó a su familia entonces hasta cuando la patria la patria organicémonos unámonos todos de una vez por todas abrazos partidos por rescatar nuestro país por rescatar la democracia la libertad de los presos políticos y después decirle a Guyana que nos entreguen ese equipo y si vamos a la guerra yo soy el primero Mario Alberto López Sánchez que estaría al frente para recuperar el territorio nacional ya basta de indolencia venezolano ya basta de tanta patria hasta cuando venezolano van a seguir ustedes con el juego de estos dirigentes y que han secuestrado la democracia venezolana y han secuestrado a todo un país y lo tienen de rodillas muchas gracias por oírme Cifreo muchas gracias Blanca por darme esa oportunidad de este el amor que es mucho de los venezolanos que estamos aquí está diciendo y ustedes lo están haciendo muy bien porque todos y yo tengo fin en Venezuela y tengo fin en todos nosotros que vamos a salir de esta pesadilla lo sigo oyendo muy buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela gracias Dios lo bendiga a don Mario muchísimas gracias a ti por llamarnos y ese análisis que nos acabas de ofrecer y apasionado y con toda razón justificado acerca de cómo te sientes acerca del país porque muchos muchos estamos en y nos hacemos esa misma pregunta ¿dónde está la fuerza armada venezolana? ¿qué pasó con los venezolanos dignos que ha integrado las filas de esa gloriosa fuerza armada y que debería servir para para defender la democracia y la libertad y la soberanía sobre todo la soberanía nacional cuando hablamos de un presidente ilegítimo estamos hablando directamente de la entrega y la renuncia a nuestra soberanía nacional permitiendo que un extranjero sea presidente o ostente los signos que representa el poder ejecutivo en Venezuela violando la ley violando la constitución nacional y sobre todo violando el mandato directo que tiene o que ordena la constitución en cuanto y en tanto a las fuerzas armadas nacionales están constituidas principalmente para defendernos de cualquier enemigo externo o interno y sobre todo resguardar la soberanía del país blanca bueno si fredo realmente finalmente don Mario hoy nos ha puesto a los que estamos lejos nos ha hecho tocar con manos lo que a veces decimos y también hoy tuvimos la ocasión de decirlo mientras hay playas cervezas en centros comerciales hay una situación difícil por cuanto hay las mentes poseídas los espíritus adormentados las almas vagantes y no se termina de tomar conciencia de que así como le pasa al otro me va a pasar a mí me puede pasar a mí y hay un solo modo de prevención y es poder la sociedad civil retomar el país en sus manos los problemas que tenemos por delante son gravísimos recuerdo si fredo que creo que en la primera o una de las primeras entrevistas que me hiciste comenté que la situación de Venezuela es un hueco negro en el verdadero sentido astronómico de la palabra porque solamente como servicios secretos nosotros tenemos adentro el G2 cubano servicio secreto iraniano chino ruso por la medida pequeña seguramente infiltrados de la FARC de todos los sistemas terrorísticos hoy en día es volar alcaeda el eta y no sabemos otros nuevos más las organizaciones criminales y criminógenas de la fuerza la fuerza pretoriana que el sepulto creó y que hoy en día son totalmente incontrolables para ellos mismos ya eso es el terror las armas 15 millones de armas por una parte y luego el apoyo de todos los regímenes más abominables del planeta porque el hecho de que Mugabe el de Sudán Siria sostengan a Venezuela realmente la Rusia Bielorrusia son dictadores despiadados que mantienen a sus pueblos en una opresión extraordinaria seguramente es muy difícil entender y lo hemos escrito desde hace muchos años estamos detrás de que la verdad una de las verdades más dolorosas que vamos a tener que enfrentar es reconocer que los que se han puesto el vestido de cordero como opositores pseudo opositores colaboracionistas o como opositores son realmente pseudo opositores colaboracionistas y no han hecho otra cosa que sostener esta abominación y digo abominación porque así como está sucediendo en la ex Yugoslavia y les he pedido a los que puedan ir siguiendo el caso porque es extraordinariamente importante en estos días en una gira Osipovic el presidente de la Croacia lo dijo con extraordinaria claridad esto no se puede resolver sin justicia justa y sin recuperar la memoria y las verdades de todas y cada una de las historias personales nacionales institucionales sociales y políticas de nuestro sistema y de nuestra y es lo mismo para Venezuela nosotros estamos reclamando historial historicidad verdad una atención pública constitucionalia es indispensable y la revolución si queremos utilizar esa palabra que preferimos como resistencia propositiva no violenta desde Aires ven llamarla evolución es la moral esa es nuestro paso indispensable seguramente como dice el doctor Teodulo López Meléndez que ustedes han conocido a través de nuestros micrófonos de debajo de las piedras nacerán saldar los nuevos líderes transgeneracionales no sé desde cuál edad hasta los 100 años 120 si es que hay alguien que los tiene y ama a Venezuela profundamente y Fredo perdóname lo largo de mi intervención no te preocupes para nada de lo absoluto este al final este lo que has dicho además cierto y oportuno porque este nosotros podemos no podemos tapar el sol con un dedo yo yo quería no es que yo difiera del hecho de que los venezolanos de eso que tú dijiste hace ratito que me traía la cerveza y la playa este en Venezuela hay un grupo de personas que nos parece que no les importa el país bueno mira yo realmente no no me gusta a mí no me gusta decir eso y te voy a decir por qué no me gusta decir eso porque más allá de que uno se hace una pregunta lógica de qué pasa con los venezolanos este también es cierto de que nosotros no estamos en el país verdad y eso supone verdad una ventaja cuando nosotros usamos estos micrófonos desde acá para llamar a la gente a conciencia si nosotros estuviésemos en Venezuela seguramente podríamos hacer este programa no lo sé de pronto un sótano no sé nos haríamos haríamos piruetas para poder hacer este programa y seguramente llegaríamos muy poca gente porque el régimen se aseguraría de que no no llegáramos porque nos trancarían las vías en la net en la web para poderlo hacer yo llamo a los venezolanos yo en cambio llamo a los venezolanos a que a que se detengan un momento un segundo y piensen y miren hacia los lados y se retraigan por un momento de ese mundo que que han preferido a veces transitar para no aturdirse con el día a día con la inflación con la criminalidad con la falta de alimentos con todas esas desgracias que todos los días ocurren en el país y que pronto sumergidos en esa vorágine salvaje de de tragedia deciden escaparse o tomar como vía de escape vías equivocadas lamentablemente para poder subsistir de alguna manera yo les pido que se detengan un segundo y miren hacia el lado hacia los lados y se den cuenta que el país se cae a pedazos y que mañana sus hijos no tendrán un país no tendrán una patria no tendrán democracia no tendrán libertad y yo estoy seguro que al detenerse ese segundo a pensar en esas en esas cosas seguramente encontrarán que hay que hacer algo ¿verdad? yo de nuevo no he llamado nunca aquí a que la gente vaya a dejarse matar allá en las calles he dicho aquí más de una ocasión que hay maneras muchas maneras de de protestar hay muchas maneras de oponerse hay muchas maneras de dejar de colaborar lo que hay es que tomar la decisión de hacerlo dejar de solamente quejarse y hacer algo y empezar a contribuir de alguna manera a organizarse en su cuadra en su edificio en su piso mira de cosas pequeñas desde su piso cómo organizar una protesta cómo organizar manifestaciones que sumadas una con la otra una con la otra al final será la suma de muchísima gente de muchísimos millones de venezolanos que le pongan un parado a la dictadura y que nos ayuden a sacar a salir de este de esta desgracia por otra parte la MUT cuando tú decías que o tú comentabas lo que dijo Ramón Ayú de pronto Ramón Ayú tiene razón cuando dice que los va a desprestigiar porque el prestigio que ellos tienen es de colaboracionista entonces si se ponen a protestar en contra del gobierno van a perder van a perder seguramente su fama y su prestigio de colaboradores entonces si se ponen me entienden entonces va a virtuar la razón de ser de esos partidos políticos hoy en día y yo no estoy en contra de los partidos políticos al contrario yo soy de los que piensan que la las razones fundacionales de una democracia pasa necesariamente por la construcción de partidos políticos serios eso sí serios y comprometidos con la democracia blanca bueno muchísimas gracias Silfredo por tus comentarios porque seguramente no podemos generalizar los que estamos afuera sufrimos enormemente tenemos nuestra gente lejos no sabemos si los podemos lograr de hecho tú lo dijiste al principio del programa tu esposa no pudo llegar a estar allí con su gente ante el sufrimiento de haber perdido un joven una esperanza un futuro de esa familia entonces no es justo pues meternos todos en un mismo saco y estoy muy de acuerdo contigo ahora por eso es que Ramos es un representante un modelo perfecto de lo que nosotros hemos estado hablando como términos políticos un lenguaje nuevo un lenguaje que tenemos que diferenciarnos totalmente del que usan ellos y hablamos de partidocracia antidemocrática esa es la razón y tienes todo el análisis y es perfecto ellos necesitan poder defender lo poquito que les queda y no se puede desprestigiar ahora fíjate de ahora en adelante a ese que llaman el ilegítimo yo personalmente voy a utilizar la palabra irrito porque desde el 10 de enero en 2013 la situación de Venezuela es absolutamente irritante ahora además de que ninguno de los adultos que tienen hijos vamos a hablar de los jóvenes 65% de los fallecidos por armas por homicidio tienen son varones y tienen de entre 18 y 35 años de edad la población adulta que tiene hijos varones entre 18 y 35 años de edad pues estará temblando y por supuesto estará de rodillas pidiéndole a Dios que le devuelva a su hijo todos los días que cierre la puerta y entre vivo por una parte por la otra los demás hijas hembras o hijos varones de otras edades que no entran en esta estadística negra tan dolorosa monstruosa abominable bien señores pero que calidad de educación en un mundo que va hacia un una globalización y hacia un mundo del conocimiento quiere decir que los hijos de los venezolanos serán pues entonces los destinados a bueno no sé será limpia zapatos del resto de la humanidad porque la calidad de educación la calidad de salud la posibilidad de asociacionismo y en términos de libertad de expresión pensamientos críticos no están siendo atendidos por ese desgobierno la invitación que hace Silfredo como propuesta propuesta como resistencia propositiva no violenta mire reúnase en su piso si no puede hablar de política perfectamente bien pero un cuarto de hora de oración en el pasillo sin necesidad de que usted meta gente extraña en su casa pudiera ser una vez a la semana hemos invitado al saludo de la B de Venezuela y libre Venezuela libre sentarse hemos dicho como hicieron los turcos en Plaza Taxi etcétera la nueva Venezuela nació el 8 de octubre esos partidos políticos se están creando algunos se han creado allí está Marco Polesel con su movimiento movimiento liberal democrático de derecha etcétera porque esta MUT definida definición MUT igual propiedad de los medios radioeléctricos nada más que ellos los únicos musibles igual poder inecto al menos les dejo esa reflexión Silfredo les recuerdo que nos pueden llamar desde Venezuela a una llamada local al 0 2 12 2 10 50 8 7 al 0 2 12 2 10 50 8 7 y o desde los Estados Unidos al 1 7 8 6 4 6 7 8 2 13 al 1 7 8 6 4 6 7 8 2 13 bueno Blanca definitivamente es bastante lamentable ver como en el país estamos viviendo esta situación tan dolorosa y tan difícil y nos sentimos de alguna manera desamparado porque organismos organizaciones que deberían servir para la lucha de por la libertad y la democracia de nuestro país hoy de alguna manera se sientan al lado o se paran al lado de un régimen que ha perdido toda la legitimidad y yo llamo ilegítimo porque realmente lo es desde el principio desde su principio desde que el sepulto nos anunció su viaje a Cuba para su última operación no volvimos a saber de él y se nos dijo de mil maneras que estaba bien que estaba chévere que se reunía que hizo reuniones que daba pautas de trabajo etc etc y de pronto cuando ya la mentira ya no aguantaba más el régimen dirigido ilegalmente en ese instante ¿verdad? ilegítimamente por Maduro ¿verdad? nos dijo que había muerto hemos vivido en estas etapas en estos últimos seis meses en estos últimos cuatro o cinco meses de una de una situación de de ilegalidad y no hemos visto contundentes acciones para revertir esa lamentable situación que hoy este nos afecta de manera significativa a todos los venezolanos y nos impide de alguna manera seguir contando con elementos organizados para luchar contra el oprobio que significa tener un régimen de las características que hay en Venezuela y que la ingobernabilidad en el país es notable hoy como te dije como dije en las noticias en la escuela nacional o el perdón en la academia nacional de ciencias económicas acaba de decretar ¿verdad? la deflación mucha gente no está no está familiarizada con este con este concepto y estoy capaz de decir que es la primera vez en la historia de Venezuela que hemos entrado en una situación como esta y la deflación no es más que un proceso inflacionario combinado con inflación ¿verdad? perdón un momento un proceso inflacionario combinado con parálisis de la producción ¿verdad? y por ende escasez entonces son tres elementos que se conjuntan para para formar una una tormenta económica perfecta que en tiempos pasados ha sufrido Brasil sufrió Argentina Perú yo me refiero a los años 70 principios de los 80 donde por ejemplo Brasil editó reeditó su moneda cuatro veces debido a que la inflación era tan violenta y tan devoradora que el signo monetario todos los días se evaluaba de manera exponencial podemos ver claramente la diferencia entre el cambio oficial en Venezuela que es 630 y el cambio en el mercado llamado paralelo que es de casi 39 bolívares o sea la diferencia es cualquier cantidad yo no sé exactamente ahorita la diferencia porcentual pero una cosa grosera contando que el régimen venezolano ha tenido en sus manos recursos superiores a 1.5 billones de dólares en un país de 23 millones de habitantes cuando usted saca la cuenta de cuántos dólares le tocaría a cada persona usted se da fácilmente cuenta que ha habido una 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 un se ha delapidado de manera este criminal los recursos del estado para tener como consecuencia un estado o un país en las condiciones deplorables donde ni siquiera hoy hablé con mi familia y estaban tomando café sin azúcar porque no hay azúcar y la según aquí blanca me está escribiendo verdad este porque blanca como ustedes saben es doctora es phd en matemáticas puras me está diciendo que la que la la diferencia entre el cambio oficial y el cambio paralelo es de 600% o sea esa es una 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 explicación práctica para que podamos entender que no es cierto cuando el régimen nos dice que la inflación es 26% acumulada le voy a explicar si usted agarra un 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 usted toma a un un producto que costaba hace 10 años hace 5 años eh eh digamos 6 usted lo había comprado 6.5 bolívares que era el cambio que era el cambio paralelo en hace 10 años era como 4.5 algo así el cambio eh el cambio paralelo no si usted agarra y calcula esa misma ese mismo bien que ahora usted tiene que comprarlo a dólares a 39% bueno la inflación la inflación inevitablemente será de 600% o sea que usted se puede imaginar por allí nada más la debacle económica que estamos sufriendo en Venezuela tenemos una llamada telefónica déjame atenderle este instante bienvenido a Caminos de Libertad hasta el aire buenos días buenas noches perdón estoy oyendo lo de la inflación lo de lo que no se consigue comida aquí en Venezuela y de verdad que resulta gracioso en el sentido de que las comparaciones yo soy fanática del helado de café el sábado por fin apareció en Venezuela en todo el año apareció el helado de café lo compré en 40 bolívares el sábado hoy fui a comprar helado de café y está a 65 bolívares en menos de una semana ¿en cuánto? a mí en de que no sé 65 bolívares en menos de una semana del sábado costaba 40 hoy costó 65 el mismo pote de helado no se consigue leche por lo menos yo no uso leche en polvo uso leche de larga duración bueno que es sanquear todos los automercados de la semana para ver en dónde se consigue la leche y ciertamente como que no nos damos cuenta de que vamos no solamente hacia la libreta porque estamos más modernos sino el chip alimentario y la cosa sino que vamos rumbo realmente a no conseguir absolutamente nada en este país de verdad que es lamentable feliz noche bueno lo que nos acaba de decir nos anoté el nombre de la señora ¿cómo se llama la señora Blanca? yo creo que es la señora Carmen me pareció la voz la misma no no creo que no lo dijo pero bueno no lo dijo pero creo que es la señora Carmen Hernández ok la diferencia entre entre la diferencia inflacionaria que que sufrió ese solo producto en una en unos días fue de 61 coma coma 15% en un rubro en un rubro entonces ustedes van a ver como esta situación de deflación en Venezuela va a acabar eh convirtiéndose en una bomba nuclear porque inevitablemente ¿verdad? la población venezolana va a haber traducido ¿verdad? su dinero o el su salario en nada en agua y eh aparte de eso el drama que significa tener la plata en la mano y usted ir y no conseguir nada con que comprar ni que comer ahora yo no sé hasta qué punto esto sea eh suficiente como para que la gente reaccione yo me imagino que sí que en algún momento esto esto frustrará a la gente a niveles eh a niveles que ocasione que la gente explote pero espero que no sea así espero que eh la dirigencia política en Venezuela abra los ojos y se dé cuenta que estamos en un tiempo peligroso en el cual si nosotros seguimos por ese por ese sendero habrá una explosión social en Venezuela que dejará muchísimas tragedias además de eso Blanca de la de la inflación y este proceso de deflación en Venezuela también quería hablarte acerca de esta situación que ocurrió esta semana o ayer creo que fue con los unos motorizados que fueron a la avenida ah sí estuvieron en la avenida creo que en la avenida en la avenida Fajardo la avenida Libertador o en la Libertador perdón y este protestando supuestamente por los altos costos de las motos y de los repuestos agredieron a un montón de gente y dañaron y destruyeron un montón de carros incluso intercambiaron disparos con la policía en un claro mensaje de anarquía que prueba una vez más que el estado como tal es impotente para controlar y para ordenar a la ciudadanía o sea que aquí cualquiera que se le da la gana de agarrar una poco de pistola y cinco personas y la caída de tiro quien le dé la gana lo puede hacer porque no va a pasar nada o sea ese es el mensaje que yo entiendo y que le estamos mandando a los venezolanos entonces por eso digo estamos en unos tiempos muy peligrosos y yo llamo a la gente a los venezolanos a que esas energías y esa rabia la canalice por en en acciones que no vayan a significar la pérdida de de vidas y de y de y de sangre innecesaria porque hay cosas que podemos hacer muchísimas cosas que podemos hacer sin llegar a ese estado aquí tenemos con nosotros a la doctora María Teresa que acaba de llegar este no sé si si la tengo allí aparece aquí ojalá que esté conectada no estoy seguro María Teresa ¿estás ahí? Sí, sí ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? Buenas noches ¿cómo estás? Bienvenida Buenas noches María Teresa Estoy escuchando las cosas tremendas que se avecinan y que ya están en el camino de la inflación de nuestro país añadido a todo cuanto le acontece Bueno saludos a los dos Gracias gracias para que no nos pase el tema lo de los motorizados es un tema es un arma de doble filo sin credo y en este momento en verdad estoy viendo algunos mensajes la doctora Gonzalo Briceño Canelón que nos escribe los pilín puso un comentario sobre eso fíjate por qué arma de doble filo la energía de los motorizados es un tema que ningún gobierno ha podido con eso sin embargo sabemos que los motorizados en Caracas sobre todo los que trabajan para son grandes trabajadores se levantan muy temprano pasan todo el día rodando esa ciudad y dando la vida y todos los que hemos trabajado en asociaciones hemos pedido oficinas o empresas sabemos cuánto el motorizado no solamente es importante sino es una persona a quien tú le empiezas a tomar cariño y bueno se establece una relación muy muy importante muy diferente porque en verdad tantos elementos del funcionamiento incluso económico de una empresa dependen de la efectividad de los motorizados de esos motorizados que son motor de la ciudad de Caracas al menos sin embargo en los otros motorizados esos que armó el gobierno esos que les puso pistolas en manos con franelas de un particular color etcétera domesticados a la violencia sacados de sus lugares de trabajo de sus puestos en donde ellos elaboraban profundizaban y se incrementaba la propia dignidad la propia familia ser padres etcétera pues esos se van en desbandada y son verdaderamente un grupo anárquico y ni siquiera la misma policía o el mismo desgobierno puede ya controlarlo y están exigiendo porque ellos aprendieron una una politiquería verdaderamente bueno ellos están exigiendo ahora puestos en los estacionamientos de los centros comerciales etcétera en sus reivindicaciones a las cuales como el el soberano pues se siente con la autoridad de hacerlo si fue lo que pasa que estás hablando de un periodo de nuestra historia de de una economía organizada donde el motorizado pasaba a ser parte de nómina y de la parte más importante de una ciertamente del desarrollo de una empresa pero no debemos olvidarnos que es que nosotros tenemos 15 años con este gobierno de gobierno o régimen la gente se queja y se olvida de que es este régimen el que ha proporcionado las condiciones que tenemos en todos los sentidos sean los motorizados como sea las inflaciones como sea la imposibilidad de viajar porque ahora inclusive van a anular los pasaportes para poder pedir más permisos para no poder salir pero bien de con lo que estabas hablando del motorizado el motorizado que se ha unido o no creo que la fuerza de trabajo esté unida al malandrismo a quienes le regalaron la moto para que entonces hiciera todas esas desbandadas que hace hoy en día que en una cola que en un sitio donde hay mucha gente caen ellos roban y se van y me parece muy loable de tu parte doctora Briceño que hayas dignificado a ese motorizado trabajador a ese motorizado trabajador que deberá estarse dando cuenta que estos 15 años le han quitado la posibilidad de la dignidad que tenía como empleado ciertamente tenemos que comenzar a hablar más claro cada día de que el régimen no ha tenido otra comparativa eso es como como que que la luz se fue por el boicot de la oposición pero si ni siquiera hay oposición ¿cómo es posible que ellos hablen de eso? que la oposición hasta callada está la oposición ni se queja de que ellos no tengan luz a lo mejor ellos mismos no tienen luz en su casa y se quedan callados como quiera entonces es interesante que nuestros programas como decimos la verdad pues la verdad es que el régimen no se ha reestructurado no se ha reconstruido y lo único que ha hecho es una propuesta de pobreza y de muy denigrante política bueno correcto en Venezuela quiero solamente aclarar un puntico este cifra y te doy la palabra la mucha con un comunicado con respecto al a la ausencia de luz ok te doy la palabra mira este con respecto a lo motorizado en Venezuela desde hace muchísimo tiempo y yo estoy de acuerdo en que muchos motorizados viven de eso o sea viven de la actividad de mensajeros etcétera pero desde los años 70 los motorizados en Venezuela han adoptado una cultura de anarquía porque manejan por donde les da la gana usted ve en Venezuela cuando se hace cola que entre carro y carro por la raya que divide los canales por ahí transitan los motorizados a grandes velocidades verdad patean a los carros porque si usted está muy pegado a esa raya que a la cual ellos llaman el canal del motorizado o sea ellos tienen un canal de circulación según ellos que es ese canal contraviniendo cualquier ley de tránsito vigente en Venezuela si usted está muy pegado de allí ellos muy bien muy fácilmente le patean el carro le aboyan el carro y como van en su moto y usted está en una cola no hay forma de detenerlos ni de nada si por mala suerte usted empieza a mover su carro y en el pasar de esas motos por entre carro y carro ocurre que uno de esos motorizados por desgracia se estrelle contra usted en un instante aparece un enjambre de motorizados que seguramente le destruirán su carro le caerán a golpe y cuidado si no lo matan esa es la verdad y eso hay que decirlo ahora esa subcultura el gobierno la ha exponenciado un millón de veces ¿con qué objeto? con el objeto de malandrizar a los motorizados y tener de alguna manera un ejército leal que pueda acometer todo tipo de abuso que muchísimos venezolanos hemos tenido que sufrir yo lo voy a relatar brevemente a mí personalmente el yo fui la última venezuela en el año 2010 el día 21 de julio del 2010 yo estando en Venezuela asistí a una marcha apoyando al a una etnia indígena venezolana creo creo que era la indígena yupa que estaban luchando allí por estaban protestando por el derecho de darse su propio gobierno que tienen todos los indígenas de Venezuela y que estaban siendo pisoteados y maltratados por las autoridades por la guardia nacional y por el ejército la gente de Provea que conozco alguno de ellos me invitaron y yo fui a la marcha acompañado de unos amigos de unos familiares en medio de la marcha cuando la perdón en medio de la manifestación porque era una marcha y una manifestación al final estábamos allí pacíficamente frente a un piquete de la guardia nacional ¿verdad? protegiéndola el TCJ como que si los que estábamos allí íbamos a quemar el TCJ apareció aquí un enjambre de motorizado con pistolas accionando las pistolas pop, pop, pop tiró al aire ¿verdad? para aterrorizar a todo el mundo ahí y policías sentados sentados en la parte trasera de alguna de esas motos con cámaras filmando a todo el mundo que estaba allí o sea han transformado a los a los a los a los motorizados en delincuentes y en un ejército montado a favor de ese régimen que lo único que persigue es la anarquía porque en la filosofía torcida en Río Revuelto pesca el más vivo ellos están saliendo ganando o ya están ganando en esa ecuación perniciosa y viciosa en la cual han convertido especialmente a la ciudad de Caracas Blanca bueno realmente digamos el tema es importante por como dijo la licenciada María Teresa Arias realmente que era la dignidad del trabajo y un personaje de toda la estructura económica de la ciudad a la cual estos señores como a tantas otras cosas compraron y robaron la dignidad la dignidad en realidad ahora justamente motorizados mataron a Lina Rono motorizados han matado mucha gente ellos salen armados recuerda aquellos de la piedrita que salieron a pegar unos tiros delante de Globovisión etcétera y bueno en realidad es muy triste el tema quería aclarar que dije lo de la MUD con respecto al comunicado que sacaron porque los mismos empleados de distintas compañías eléctricas aseveraron que la falla se debía a falta de manutención y por lo tanto obviamente de vez en cuando digamos hacen alguna acción como para paliar esa mala fama que están cada día más agravando de siempre bueno con el tema de ese apagón hoy el estado mayor eléctrico una cosa que se inventaron ahí estos ladrones para seguirse robando los reales para como se llama congregarse en esa pandilla de ladrones y de choros que hoy en día dirigen los destinos del país lamentablemente el poco célebre Jesse Chacón acaba de decir que entre ellos y el SEBIN están conduciendo investigaciones porque ellos tienen serios indicios de que la oposición ¿verdad? ellos no dicen cuál oposición o sea a qué sector de la oposición se refiere están detrás del apagón general que dejó sin luz a gran parte del país el día de ayer creo de ayer ¿verdad? fue el día de ayer de ayer entonces este cuando todos los venezolanos ¿verdad? porque es noticia populi es no post populi el mismo Jesse Chacón dijo el gobierno declaró una emergencia eléctrica o sea una emergencia eléctrica ¿por qué? porque el sistema eléctrico venezolano está en un estado de paupérrimo abandono en el cual el mantenimiento que se le tenían que dar a esas redes eléctricas no se ha cometido y como consecuencia tenemos el resultado de un país que tiene más apagones hoy en día que Cuba mientras que este régimen se encarga de comprarle plantas eléctricas a Cuba a Nicaragua nosotros en Venezuela tenemos el drama de un país que produce que llegó a ser el tercer productor de petróleo del mundo y que ha recibido 1.5 billones de dólares por ingresos solo petroleros entonces tenemos un país que hay que alumbrarlo con vela que la gente no tiene azúcar y que la gente no tiene vida porque el país el régimen ilegítimo y malandro ese que está instalado ahí está empeñado en destruir el país de la forma que puedan y que no van a descansar hasta lograrlo ya estamos a las puertas del siglo 19 en Venezuela ya no tenemos ni luz ya no tenemos salud no tenemos la ley del más bravo de la que impera en Venezuela o sea estamos en los años de los caudillos mejor dicho me imagino que irán a surgir señores feudales que irán a hacer los barrios y en las comunidades en las comunas eso que ellos quieren crear bueno una especie de ley del más bravo con machetes y con pistolas y la gente irá arreglar los problemas así o sea han destruido ese país de una manera indecible en inimaginable y te digo que me disculpen que insista pero como nadie dice nada como diríamos en el campo como nadie dice nada y lo que dicen es simplemente oportuno para defenderse en salud pues entonces el régimen sigue echándole palo al pobre pueblo porque no va a decir no tiene de dónde salir no María Eugenia perdón para Teresa antes de llegar tú acá nosotros hicimos un análisis exhaustivo del asunto este de las declaraciones lamentables de Ramos Ayud con respecto a la nacionalidad colombiana de el poco célebre platanote ese que tenemos ahí instalado ilegalmente en Venezuela ese señor que ha sido uno de los mandatarios más nefastos que ha tenido Venezuela no tiene seis meses en el cargo y ya ha hecho cosas que los peores gobiernos de la historia de Venezuela no habían hecho entonces la MUT en lugar de tomar esa tremenda oportunidad para afianzarse y para demostrarnos a nosotros que tienen buena fe para devolver a Venezuela a la libertad entonces sale Ramos Ayud en nombre de la MUT diciendo que ese es un tema que hay que dejarlo de lado porque ya está desgastado y que además de eso representa una posibilidad de desprestigio para la MUT o sea desprestigio para la MUT para la MUT desprestigiada si o sea no entiendo porque ahora hablamos de la luz pero y los niños pobres que nacen y los ponen en cajas de cartón y cajas de plástico y todo eso porque no hay manera de que haya un suministro diferente es que hoy en la luz pero es que han pasado muchas cosas en nuestro país que se hubiesen podido seguir manifestando sobre ellas seguir hablando de eso y seguir haciendo exigencia de respuesta inmediata a resolver esas situaciones y sobre todo aclarar que son 15 años de un régimen que no ha provisto a Venezuela la ha desprovisto para ser más corta en mi opinión bueno fíjate que con respecto al tema de la luz este yo hice tomé algunas algunas notas porque como estamos estamos haciendo también historia porque necesitamos una historicidad verdadera verídica bueno hay que recordar que Edelka y las distintas empresas de electricidad tenían un excelente equipo profesional preparadísimo que por años había logrado hacer de esas empresas un ejemplo en el mundo y verdaderamente sus gerentes hoy son ejecutivos en empresas fuera de nuestras fronteras por una parte ahora fíjate históricamente en 1999 se le presentó al insepulto un informe que se llamaba ley del servicio eléctrico entonces el señor Alí Rodríguez que estaba al cargo del ministerio de energía y petróleo recibió un plan de expansión 1999 2013 o sea al año en que estamos hoy en ese entonces que tenía una visión de 10 a 15 años eso se quedó en el papel aprobaron una cuestión que llamaron la ley del servicio eléctrico en 2001 los ministros de cordiflán y energía eléctrica tenían eso en las manos en el 2002 el insepulto decreta la creación de la comisión presidencial para el estudio de evaluación aplicación y seguimiento del cumplimiento de los planes y la atención del riesgo potencia de insuficiencia del suministro de energía eléctrica ese era el título el vicepresidente era el de de Odao de Odao pelo allí en el 2005 Ramírez toma el plan de desarrollo del sector eléctrico nacional en gaveta o sea señores que no ha faltado cabeza en Venezuela democrática que se puso y le ofreció al país un plan pero el señor Jordani después se ocupó de también parte de esos dineros o de guiarlos para la compra de conciencia porque como es que lo llaman el monje muy monje pues se ocupa de de hacer corroer las conciencias de las personas y bueno el fracasado eje Orinoco Apure se llevó parte de ese dinero Alfredo mira acabo de recibir aquí un mensaje mejor dicho en la página de Caminos de Libertad Carlos nuestro hermano Carlos Fletcher Carlos Alfredo Torres Fletcher acaba de comunicar que ha fallecido su señora madre Miriam Fletcher que estaba recluida en una clínica en Por la Mar en verdad nuestros más sinceros palabras de condolencias y solidaridad con nuestro venezolano que como dije antes estaba comprometido con la lucha en contra de este régimen criminal y que seguramente este seguiremos apoyándolo desde desde acá desde Caminos de Libertad con todo nuestro cariño y nuestra solidaridad Así es que reciba nuestras condolencias Mira este hablando de ese tema yo estaba por 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 decir en la página Radio Next o sea en la página de Facebook Radio Next la Voz de la Libertad el señor Eladio Eladio Rodríguez montó aquí un o sea él me imagino que le mandaron un escrito para que lo publicara la señora Chelides Belén Torres Peña eh la señora Chelides Belén Torres ella le escribe aquí al general Peñalosa lo voy a leer como está me van a disculpar pero lo voy a leer para que porque es importante que esto lo comentemos ¿no? eh dice Peña general Peñalosa respete no llame pendejo a quienes estamos aquí llevando vainas y no se y no de matas de acacias regrese de USA y organice un ejército que sea capaz de luchar contra los más de 60 mil militares cubanos que tienen ocupado nuestro país es chévere vivir en USA y llamar pendejos a los que vivimos aquí Eladio ¿podrías repetir el general mi mensaje? no tengo Twitter por eso no lo hago pero harta pero me estoy harta de la gente que se larga de aquí y aparecen por Twitter insultándonos si se creen tan machos ¿por qué se fueron? es en la candela donde se demuestra el valor por Twitter y bien lejos todo es fácil y very pretty entonces ella pone aquí vafangulo general Peñalosa yo yo no sé o sea realmente si el general Peñalosa llamó a alguien pendejo porque de verdad no tengo la no tengo la la información yo voy a dar por buena que la señora está respondiendo aquí a un escrito que hizo el general Peñalosa que luego vamos a averiguar Blanca a ver de qué manera lo podemos hacer ¿verdad? de qué manera nosotros podemos hacer eso ¿verdad? Fíjate una cosa que es muy importante digamos la señora tiene tiene razón tiene razón en el sentido de que estar allá enfrentando aquellos monstruos es bien duro y como vimos ya en el programa no solamente son los 75 mil soldados cubanos sino que todos los chinos también reciben entrenas porque todas las personas si sean médicos de verdad o maestros de verdad ellos reciben entrenamiento militar desde muy jovencitos desde niños igual los chinos que están metidos ahí los iranianos que están metidos ahí y no se diga de los nus por lo tanto son personas entrenadas y personas con un corazón lo suficientemente duro además también lo hemos dicho desde estos canales sustituir ocho millones de venezolanos preferiblemente para ellos muertos por ocho millones de cubanos que lleguen a comer en venezuela es probablemente una solución para el régimen castro comunista esto es lo que estoy diciendo pero es así voy a terminar con este análisis y quiero leer unas palabras de nuestro amigo de caminos de libertad del doctor chico lópez meléndez al final de razonamiento el doctor urlacietre utilizó esta palabra en un momento de crisis y de momentos de gran corrupción en venezuela pero esa palabra nos afectó volverla a utilizar en estos momentos es totalmente no recomendable ¿por qué? porque aquella palabra de alguna manera se introyectó y nosotros somos no violentos nosotros no somos esa palabra pero si somos un pueblo no violento entonces esa diferencia no se estableció no nos definimos pacifistas nos definimos no violentos y en verdad con respecto a la cuestión del lenguaje permíteme un segundo encontrar por favor la cita aquí la tengo ya entonces dice el doctor el doctor López Meléndez una frase muy importante que la copié literalmente o sea él la pronunció y yo la la copié dice quien pervierte el lenguaje lo pervierte todo por eso es que dijimos que teníamos necesidad de tener mucha atención con las palabras que utilizamos y para los cristianos pues hay un 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 mandato muy sencillo de toda palabra urbana daremos cuenta al señor así que eso es bien importante la generación de un nuevo lenguaje es importante y para retomar el tema de los politiqueros de los electoreros entonces también algunos conceptos del doctor López Meléndez dice los verdaderos enemigos son los moldes atávicos de esos políticos sembrados en su cerebro periclitados los razonamientos obsoletos y periclitados dos palabras que utilizaba otro gran político venezolano padre de democracia gracias bueno mira con respecto a lo que yo leí del doctor Meléndez yo lo leí perdón el general Peñalosa lo que le escribieron al general Peñalosa en primer lugar no saludo para nada si eso ocurrió porque no me parece respetable que tú llames a quien sea pendejo pero tampoco la manera en que la señora se refiere a él y a todos los que nos hemos ido de Venezuela porque es injusto que cualquiera firme que uno por estar aquí fuera de Venezuela hablando o escribiendo en Twitter o hablando por estos medios tampoco es que es fácil porque tampoco es fácil que nosotros nos venimos para acá dejamos nuestras familias estamos viviendo en un estado ajeno a nuestro país donde no tenemos los mismos derechos donde no tenemos un montón de cosas porque hemos dejado nuestro arraigo nuestra familia nuestro amor nuestra libertad todas las cosas que nosotros tenemos derechos como venezolanos hemos renunciado pero no por gusto yo le voy a decir a la señora y yo nunca he hablado de este tema pero lo voy a hablar porque es justo que lo digamos porque yo me siento afectado con esto que ha dicho esta señora acerca de que es cómodo estar aquí en el en sí mismo año 2010 en esa marcha a la cual yo me refería de esa manifestación del pueblo Yupa frente al TSJ les voy a hacer la historia corta al terminar esa marcha yo me dirigí a buscar mi carro y para venir a buscar a mi familia que la deje allí para no irnos caminando todos juntos yo les dije bueno yo voy a buscar el carro y los busco yendo al llegar a mi carro tres encapuchados tres tipos de encapuchados me secuestraron de mi carro me metieron en una camioneta me llevaron a un sitio que no sé todavía dónde es y me dieron una paliza y me amenazaron con matar me dieron una paliza que estoy vivo porque Dios es grande yo fui a las autoridades bueno por milagro de Dios esos tipos me abandonaron un sitio y yo como pude salir de allí en una montaña por allá metido en Guatopo por allá una cosa espantosa me pasó yo no puedo volver para Venezuela y no porque yo sea cobarde sino porque en Venezuela lamentablemente no hay ley entonces tú vas a la policía tú no sabes si los policías son los mismos que te secuestraron ¿verdad? y además de eso te amenazan con que saben dónde tú vives porque me quitaron todos mis documentos sabían dónde yo vivía mi dirección los tipos sabían de todo de mí y yo no soy nadie yo no soy nadie yo no soy una personalidad pública ni mucho menos entonces es muy fácil también decir que todos los que estamos aquí estamos aquí de gratis los venezolanos en su mayoría que están fuera del país es porque han sufrido persecución política de algún tipo han sido secuestrados les han asesinado su familia y se han tenido que ir ahora yo no no he leído y vamos a buscar ese documento a ver si lo podemos conseguir este acerca de esa situación de la peyalosa pero también le digo a la señora ¿cómo se llama la señora? Cheryl algo así se llama la señora este que yo entiendo su rabia pero que no es bueno a la señora Cheryl Belén Torres que este no meta todo el mundo en ese saco porque tampoco es justo muchos venezolanos que han muerto y han dado su vida por la libertad de Venezuela y su familia ha tenido que irse en ese país porque si no estuviesen muertos y a mí me parece que un venezolano muerto es menos útil que un venezolano vivo en el exterior luchando por la libertad de Venezuela amén aleluya yo le quiero aclarar también digo como tú no es un tema que yo toque pero realmente yo puedo decir de mí misma que soy una exiliada de la corrupción porque llegó un momento en que a mí me llamaban y cuando decía mi nombre buscando trabajo abriendo caminos para la actividad económica con la que me sostenía entonces decía aquí en Blanca Briceño ah con ella ni para un café ese era mi mi nombre Blanca Briceño con ella ni para un café la colegia porque verdaderamente en ninguna circunstancia en este pasado pues siempre me ofrecían un bolívar menos para no decirlo de otra manera bueno pero nos encanta que ella cuente con nosotros para el foro de que nos dé la oportunidad de expresarnos porque si ella no hubiese intervenido tal vez nosotros no se nos hubiera hecho la oportunidad de hacer esta reflexión la felicito y nuestras puertas están abiertas para que usted siga comentando cosas que van a profundizar y que van a ayudarnos a alimentar la verdadero amor que tenemos por el país los que estamos afuera y Dios la bendiga muchísimo y muchísimas veces más que quiera intervenir pues estamos por recibirla ah no muchísimas gracias a Chely a la señora Chely y a Ladio porque de verdad sinceramente yo lo que estoy diciendo no es para nada un ataque es simplemente una llamada de conciencia porque no es justo meter a todos los venezolanos en un en un solo saco y además de eso este nosotros sabemos el sacrificio que supone vivir en un país con todas esas limitaciones que hay en Venezuela y que lamentablemente nosotros la sufrimos también porque porque nos duele ver como nuestros hermanos están sufriendo de un régimen que este acapara todos los poderes y que elimina cualquier cualquier posibilidad de 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 protesta bueno como el tiempo es el tiempo ya son las ya son las nueve y pasadas las nueve de la noche ¿verdad? nosotros nos ha llegado el momento triste de despedirnos de ustedes este sin antes de recordarles que nos esperamos aquí el próximo jueves si Dios quiere en esta una nueva edición de Caminos de Libertad donde estaremos seguramente diciendo la verdad porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libre Dios me los bendiga cuídense gracias 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 a Gracias.